Hoy fue el juego del suscriptor y en este caso el ha elegido fue Pelanchard Este video va dedicado a el y acompáñenme a defender este castillo con magos, asesinos, arqueros y un montón de cosas mas Hey que pasa gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y chicos hoy nos encontramos en el juego del suscriptor Antes de continuar quería decirles que si quieren que juegue su juego favorito o algún otro juego déjelo en los comentarios Y pueden ser el elegido del próximo juego del suscriptor, son todos los viernes, todos los viernes son exclusivos ese día para el juego del suscriptor Ahora si sin nada más que decir continuemos, a ver primero que nada este juego yo ya lo jugué claro que si en un directo Y es bastante bueno osea es muy muy bueno este juego, lo recomiendo un montón la verdad porque cada tropa de la que vemos encima del castillo tiene su habilidad Por ejemplo el guerrero suelta guerreros, el mago te tira un poder X, este por ejemplo nos tira un poder de electricidad Y este encapuchado nos tira como no se nos reduce como el cooldown de las habilidades o cualquier cosa listo Así que nada vamos a tirar ese y pues también los arqueros tiran más flechas osea tiran una velocidad de ataque Así que para iniciar esas son las tropas gratis por ahorita pero a medida que vayas jugando por ejemplo ahí conseguimos una victoria bastante buena Vas consiguiendo diferentes monedas para poder mejorar tus personajes, tu defensa, tu castillo y un montón de cosas más Por ejemplo ahorita estamos mejorando el castillo, ahí miren lo mejoré un montón para que pueda colocar muchas más tropas Aquí cada tropa nos cuesta, mira 2000 de oro, 500 de oro, 1000 de oro y todo eso listo Así que vamos a intentar llenar todos esos huecos que conseguimos por mejorar el castillo Vamos a ver como nos va ahorita aquí contra estos bosses Ah también hay diferentes bosses, listo también hay diferentes bosses Por ejemplo en este modo mira ahí está y sale un bosto súper raro la verdad Como un gigante todo extraño que nos va haciendo un buen de daño a la torre Pero aquí nosotros tenemos mucha defensa lo cual el boss no fue capaz de pasar nuestra defensa bastante poderosa ¿no? Este juego es muy muy bueno así que si no lo conocías pues aquí te lo dejo Es muy recomendable de mi parte por si quieres pasarte un rato jugando de chill Este juego es para ti bro, este juego es muy muy bueno la verdad Vamos a poner nuestro primer, eso que es como lombrices Vamos a poner este, bueno vamos a ahorrar para comprarnos ese cáliz Así que como les decía es muy recomendable este juego así que se lo recomiendo un montón Por ahorita seguimos avanzando diferentes niveles y seguimos pasando diferentes mazmorras Por ejemplo ahorita estamos en el nivel 7 y pues poco a poco vamos consiguiendo un buen de cosas ¿no? Por ejemplo el mago, a mi el mago que me gusta es el mago de fuego es el que más me gusta Ahí estamos, logramos otra victoria así que perfecto vamos a comprarnos ya el cáliz Que el cáliz se supone que nos dan oro extra ¿no? Bonus de oro, ahí estamos Ya lo tenemos comprado y vamos a la batalla a ver cuánto oro nos da Ya que entre más oro podemos conseguir muchas más tropas y un montón de defensa Miren ahorita que acaba de llegar un boss que nunca me lo había enfrentado La verdad es que este boss nunca nos lo enfrentamos y ahí lastimosamente perdimos Porque el boss está más fuerte que nosotros Así que vamos a poner aquí algún elfo yo creería Yo diría que coloquemos, voy a colocar el cazador ¿eh? Voy a poner el cazador, vamos a colocar el cazador chicos Ahí colocamos el cazador y pues vamos a la batalla Ahí estamos, ya tenemos el cazador y el cazador imagino que hace mejores cosas Ahoritica vamos a ahorrar nuestras habilidades para cuando venga el boss Por ejemplo ahí ya llegó el boss, perfecto, tiramos eso, tiramos el poder Rápido, 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 ahí está el poder, vamos rápido Ahí casi lo matamos al boss pero bueno no hay problema, no hay problema Bueno pues ahí colocamos un necromanse, no conozco la habilidad de ese necromanse Ahoritica lo usamos contra el boss, ahí por ejemplo Acaba de activar una calavera pero ni idea de que activó la verdad Y volvemos a perder, es que está el boss muy complicado El boss está muy muy complicado Vamos a colocar este mago de fuego ya que tenemos 500 de oro Ahí estamos, el mago de fuego también es una tropa bastante fuerte Así que ahí vamos a ver cómo nos va Ahoritica vamos a tirar la habilidad de los arqueros Perfecto, y ahoritica que venga el boss A tirar todas, todas las habilidades, listo Mira ahí por ejemplo ahí ya viene, nos tiramos este Tiramos la habilidad del fuego, perfecto Tiramos la habilidad de ese de ahí y ahora sí Pasamos este boss que nos costó mucho Así que por ese lado, perfecto Vamos a seguir mejorando la zona de los arqueros Ahí estamos Y ya tenemos un buen de arqueros Un buen de arqueros ya tenemos por la parte trasera de nuestro castillo Y este lado es pues bastante sencillito Esto ya lo logramos, ahí estamos Ya tenemos una defensa bastante fuerte Bueno es que tenemos este cáliz que nos da el doble de oro Lo cual eso nos beneficia un montón Vamos a seguir tirando las habilidades ahí más rápido Perfecto Vamos a seguir mejorando el castillo, ahí estamos Ya puedo tener una tropa más en la zona superior Así que vamos a seguir jugando Y vamos a comprar otra tropa No sé qué tropa vamos a colocar Ahoritica vemos qué tropas están disponibles para colocarla en esa zona Y también les voy a mostrar ahoritica todas las tropas que hay disponibles ¿Listo? Primero, mira, estas son todas las tropas que hay disponibles Ahí nosotros tenemos dos magos Uno de fuego Aquí hay un ogro El necromancer este que lo colocamos hace poco Y la verdad no he visto nada que haga Están los militares Todo esto Todo esto de aquí son las diferentes tropas que hay en el juego ¿Listo? Obviamente hay unas que son muy muy caras Como por ejemplo estas magas Que cuestan 7500 Estos drogudas Estos asesinos Me gustaría tener el asesino Porque, a ver, los más antiguos del canal sabrán Que mi rol es favorito en estos clases de juego Son los asesinos Mira, ahí está Zeus No, no sabía que estaba Zeus Así que hay que ahorrar, eh Hay que ahorrar bastante oro Para comprarme a uno de esos dioses o bichos Así que nada Por ahorita nos vamos a acostumbrar Con un triste arquero ¿Listo? Yo creo que después ya no lo podemos cambiar Pero por el momento yo creería que está bastante bien Vamos a seguir con la defensa A ver hasta dónde llegamos Obviamente van llegando ahí mucho más rápido Ya que nosotros le metimos por dos de velocidad Ahí llegan unos ogros con unas caras bastante tiernas Pero lastimosamente no pueden pasar nuestro poder Mira, ahí llega un miniboss Así que vamos a usar estas habilidades Ahí estamos Perfecto Y el miniboss no logró hacer suficiente daño Mira, aquí nos mandó como una especie de mina Toda rara A ver, ¿qué es esto? Ah, mira, tenemos mineros, eh Tenemos mineros, tenemos mineros O sea que acá es donde se va a minar Me gusta, me gusta eso, eh Me gusta, me gusta, me gusta mucho Vamos a seguir mejorando esto de acá Perfecto Mejoramos ahorita los arqueros Ahí estamos Bueno, pues mi objetivo en este video va a ser Llegar a conseguir a Zeus, eh Así que vamos a mejorar a tope este cáliz de aquí Ahí estamos Porque mi objetivo va a ser Conseguir a Zeus, ¿listo? Si no consigo Zeus en este video No acabo el video Zeus es un dios Para los que no sepan Y la verdad es un dios bastante bueno A ver, no son de mis favoritos Mi dios favorito es Hermes Para las personas que no lo conozcan Pero Hermes creo que no está aquí A ver, creo que no lo miré Creo que no lo miré A ver, porque Zeus está ahí Ese sí Es como el más común de los dioses, ¿no? Mira, ahí está Crono Que Crono, pues es el padre de Zeus, ¿no? Pero no está Hermes Lo cual a mí me molesta un poquito Ya que Hermes, pues es uno de mis dioses favoritos Pero nada, vamos a continuar Vamos a ahorrar para Zeus Que cuesta 7500 Zeus Y vamos a conseguirlo, eh Vamos a conseguirlo Aquí defendiendo de Chilin Con esa arquera toda cutre Y con el necromanse que no hace nada Pero bueno Ahí tiramos el poder del rayo Perfecto El poder del fuego El poder del fuego está muy OP Y logramos otra victoria Y pues vamos a continuar Bueno, pues ya conseguimos Diez mil de oro Lo cual ya te podemos comprar a Zeus Después de esta partida Nos vamos a comprar a Zeus Y vamos a probarlo a ver qué tan fuerte es Y si es un dios bastante poderoso en este juego, eh Ya que Zeus es un dios muy, muy fuerte Vamos a tirar esto de aquí Estas habilidades Ahí está el boss Bueno, es un boss bastante poderoso Pero no es combatiente para nuestro castillo Vamos a comprar a Zeus Vamos a cambiarlo por esta arquera Y vamos a comprar a Zeus A ver qué tan fuerte es, eh Aquí está Zeus Vamos a comprarlo Lo compramos Lo mejoramos lo máximo que se pueda Ahí estamos Y vamos a ver qué tan fuerte es Zeus está en la parte superior Está cargando un poder Eh, a comparación de los demás Y va cargando poderes, eh Va cargando poderes Pero no, no, no hace nada más, eh No hace nada más No estoy viendo que haga nada más Zeus, eh Ah, sí, está tirando rayos Está tirando rayos Cada vez que carga eso Está tirando rayos Uy, pero qué mala habilidad, eh Qué malo que es el Zeus Es un poquito malo el Zeus, eh Es un poquito malo el Zeus Porque lo mejoré Hasta ahorita es la única tropa Que la he mejorado A comparación de los arqueros Obviamente y el castillo Pero es la única tropa de daño Que he mejorado Y la verdad es un poquito malo, eh Un poquito malo El Zeus no tiene ni siquiera habilidad No tiene nada Empieza solo a cargar su ataque Y ataca sin más Pero es muy mediocre, eh Es muy mediocre Pues nada, Zeus muy lamentable La verdad Me desilusionó un montón Pero bueno, chicos Yo aquí me despido Comprándome este árbol de aquí O mejor dicho, esto de acá Para que los bichos vayan más lento Así que nada Aquí con una batalla Y con este Zeus tan malo Me despido Espero que les haya gustado Que le metan un buen like Que se suscriban Activen la campanita Y recuerda Si quieres que juegue algún juego tuyo Déjalo en los comentarios Ahora sí, me despido Adiós 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 Adiós